El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío Me complace mucho participar en la inauguración de este evento promovido por la Biblioteca Municipal Efraín Huerta. El Día del Libro, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en abril de 1995, es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura en todo el mundo. Es motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de las niñas y los niños como lectores y, por supuesto, promover el amor a la literatura. Estoy cierto que la lectura es la ventana a horizontes infinitos a los que podemos llegar con el simple ejercicio de leer, de poder alcanzar sueños, trascender fronteras y conocer otros lares, otras culturas, religiones y costumbres a través de las palabras. Es indiscutible el poder mágico de los libros, son un nexo entre el pasado, el presente y el futuro, un puente entre generaciones y culturas del mundo. El libro representa una de las invenciones más hermosas para compartir ideas, compartir ideales y representa al mismo tiempo el mejor instrumento para luchar contra la pobreza, la desigualdad y construir una paz sostenible. Así, podríamos hoy nombrar libros maravillosos que han llegado a nuestras manos y que en lo particular he tenido la oportunidad de leer desde la Biblia, que a través de su texto y su filosofía, a lo largo de miles de años nos ha unido a millones de ciudadanos en la fe. Otro libro que se lo recomiendo mucho a los niños es El Principito, que ha sido la novela filosófica infantil y que ha viajado por todas las latitudes del mundo. O el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que es de las obras más destacadas de la literatura española y de la literatura universal. Y una de las obras más traducidas en el mundo, o la maravillosa obra del mexicano Juan Rulfo, denominada Pedro Páramo. Una corta novela que se ha convertido en una obra de arte universal, con miles de significados distintos, que llega a los lectores con una gran sabiduría. Podríamos seguir mencionando novelas y libros que seguramente nos han marcado y que los marcarán a ustedes a través de su vida. ¿Cómo no recordar aquellos momentos de nuestra infancia, cuando nuestras madres nos leían un cuento por la noche antes de dormir? Los invito, niñas y niños, a fomentar la lectura y a promover el amor a la literatura en nuestro Celaya, con nuestros hijos y nuestros nietos, con nuestras amistades. Regresemos a esas buenas costumbres. Enhorabuena, maestra, que tenga mucho éxito, felicidades y muchas gracias por su aportación.